buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal lo que os traigo hoy no es un carrete de pesca pero bueno está relacionado con la pesca como ya habréis podido comprobar pues en el título del vídeo pues estos son unas gafas de sol costa y gafas de sol porque nos traes una gafa de sol a esto es un canal de pesca esto no es un canal de fashion pues no estas gafas de sol son una marca que se dedica a hacer gafas de sol solamente para pesca y para náutica vale y son muy reconocidas y poco conocidas hasta hace muy poquito tiempo no las podíamos conseguir en europa sólo se podían conseguir en eeuu vale y si las conseguías en europa pues ya sabías lo que hay pagar aranceles aduanas pelearte con con correos y demás bueno pues ahora al igual que pasa con otras marcas están abriendo sucursales en europa a través de alemania con un convenio que tienen eeuu con alemania y bueno pues las podemos conseguir en europa vale entonces también es porque la marca costa la ha comprado los óptimos los óptimos los óptimos los óptica que es la marca dueña de ray van por ejemplo y de un montón de marcas más de gafas y demás vale entonces vamos a verlas y os cuento un poquito más según las abrimos nos encontramos un antirrobo nos encontramos con una funda rígida con el logotipo de costa y dentro de la caja nos encontramos un sticker de costa una tarjeta de garantía bueno la marca en realidad es costa del mar y las instrucciones que nadie le con las especificaciones de las lentes mantenimiento pues un montón de idiomas bien en español cosa que agradecer esto ya no volverá a estar nunca más en su sitio de cómo viene doblado se ven capaces un día que tenga tiempo me entretendré en doblarlo como si fuera hacer un puzzle antes de costa había muy poquitos modelos pero ahora de costa hay un montón de modelos entonces antes había para pesca tres o cuatro modelos pero ahora hay muchísimos y estas son el modelo rinconcito que son muy parecidas a unas gafas de calle que yo estoy usando ahora mismo de la marca como podemos ver en la lente no sé si se observa pone 580 es el tipo de lente vale esto es un gris oscuro vale 100% polarizado y es de cristal como vemos aquí pone glass la lente es de cristal no es de policarbonato la funda rígida y un pañuelito para limpiarlas como os comentaba la lente es de cristal qué pasa con la lente de cristal porque pesa más va a ser al cabo del día va a ser un poco más incómodo pero en el tiempo a la larga la lente de cristal es mucho mejor porque no se araña o no se araña con tanta facilidad como se nos podría arañar una lente de policarbonato pues como veis esto es un color turquoise y las las lentes son gris 580 si os metéis en la página oficial de costa que es donde yo he conseguido comprarlas además están ahora con descuento yo las compré para el black friday pero me han llegado ahora han tardado bastante en mandarlas pero bueno yo las compré con un 30 por ciento de descuento el precio de estas gafas eran 210 y pico y las he sacado en 160 vale que son a precios que no se están vendiendo gafas como la will x o algunas soft clay que también hay específicas para pescar bueno están en ese rango yo he tenido una will x y no era lo que esperaba para lo que pagué por ellas entonces bueno digamos qué qué bueno las cambié he estado mucho tiempo utilizando una gafa de calle que llevaba muy buena la polarización porque las otras costa que tenía se me cayeron al agua vienen como opción al que lo puedas comprarlas el cordón citó yo no lo he comprado pero recomiendo que lo compréis lo que le pongáis algo para que no se os caigan a mí se me cayeron al agua y fueron unas que me costaron muchísimo más caras que éstas vemos que tienen aquí una goma en el refuerzo donde el tabique nasal tienen una goma aquí y bueno la estética que tienen es una gafa que tú podrías usar de calle perfectamente lo único que bueno son gafas que están diseñadas por y para pescar vale el tipo de lente que yo he cogido es la gris porque pone para sol muy fuerte o pesca lejos de la costa entonces bueno considerando que en españa pescando yo pesco en barco o si pescáis en pato o demás podemos tener la misma potencia solar que a lo mejor en muchos sitios es que claro nosotros aquí en españa estamos acostumbrados a mucho sol pero no es lo normal españa es uno de los países del mundo con más días de sol aunque no los creáis entonces bueno he comprado unas gafas que a lo mejor al atardecer son un poco oscuras pero el resto del día tienen yo creo que la protección suficiente además yo estoy muy acostumbrado y siempre con gafas de sol y en el momento que hay un poquito de sol y no la llevo nos aconsejan que si tienen una polaridad muy muy fuerte no las usemos para conducir pero bueno yo la llevo usando toda la vida para conducir con un polarizado fuerte incluso en los días de niebla me pongo las gafas polarizadas y se ve mejor porque te quita el reflejo de la bueno de la niebla no no de niebla a niebla sino los días estos que están como lloviendo y demás que no sería lógico que lleváramos gafas de sol unas gafas polarizadas no sirve lo que os digo estéticamente este modelo os puede gustar más o menos a mí me gustan y os digo que ahora podemos conseguirlas en España se están poniendo a aullar los perros de mi vecino que siempre que me pongo a hacer un vídeo se ponen a aullar uno al lado del otro y se pueden tirar como cinco horas pero ya se han callado bueno ya sabéis que yo soy así y mis vídeos tampoco son más informativos que que otra cosa bueno como os iba diciendo aquí están las gafas ahora ya las podemos encontrar en españa hay un montón de modelos el envío es gratis y bueno están ahora con descuentos o hasta hace poco han estado con descuentos más ahora mismo como estarán la web porque no desde que he comprado estas no he vuelto a entrar y bueno aquí están ya las probaré en el agua y no me hace falta deciros que son que van bien así que nada muchas gracias por verme darle like al vídeo si os ha gustado suscribiros si no estoy suscritos y ya sabéis que si necesitáis hacer algún tipo de mantenimiento a vuestros garretes sólo tenéis que contactar conmigo y yo me encargo de dejarlo como nuevos un saludo chicos y chicas